Anónimo, presente Ha llegado el reflejo de cuando entra el viejo No compito con espejos, pero si con los pendejos Los buenos ahí se los dejo, viejo Porque de volada lo sobajo Lo sobajo, bajo una renación amargo Lo que cargo lo descargo, ya lo decidí Me estremecí El periquí lo quiero aquí Bien frenesí, así nací Pues como que se terminó Ya mi anónimo que no Bueno el calor, bien mamalú La inminación es México Yo radico en un clásico No tengo de más, solo tengo lo básico Cara teca, tu manteca, por la cara que está seca Tu porte se me semeja, la doña que se me esteca Tu cara todo refleja, tú me quedas de pendeja Pensalo de rosas, coca pa' mis fosas Sabes como tú lo gozas Pura rima peligrosa Gracias, no lo ves Net, net, como fue Ya, que una de las redes Y si tú, te muestra el destacado Sal de esa agua que te tiene ahogado Y te veré volando por dedito lo alto La vida te hará reflexionar Contigo mismo te vas a encontrar Perdido No puedes tener contento a todos si ves Cómo tratar de tapar el sol con un dedo es imposible Mejor le voy a dar una toalla pa' que la tire Primero mires hasta en el espejo antes que se fije Oh, oh, ¿qué pasó? Mejor no esperes nada de nadie y solo crea tu momento Que si no te puedes hacer feliz a ti solo la gente mucho menos Si tu felicidad depende de otros entonces duermes despierto Mejor abra los ojos y aprenda a verlo de otro aspecto Porque en realidad los problemas no son problemas como dicen toda la gente Es una opinión en tu mente y está en ti, ¿cuánto vas a dejar que eso te afecte? Cambiar tu punto de vista en lo que tú miras es lo que te hace más fuerte Lo que antes te derrotaba, aprendiste que nunca fue nada No deje que la opinión de otros lo haga Es como algo que te sobra pero a otro le hace falta ¿Qué? Nah, no, no lo ves y no crees Si no sos, no chingues, que tu sensa te casés Once again, pain to gain, no stress, don't complain Keep the faith, keep the faith, real take, zero shame Overcame to the best, all myself, kiss the rain Touch the stars, feel the flame, aim for success Cesar no podré descender para ser, gracias Dios, un amén Amén como los amé A mentiras no te veré Entender o perder, superar o volver a caer Mi deber, ejercer mi poder, reponer toda tu fe Fenomenal es la moneda Pero bella es la vida, al dar todo por ella Ayer ella llora por su ser Para uno solo ser los tres Es difícil y si nunca fue Esfuerzate, no flaquees Aquí o donde estés Al crecer tuve que entender Debo ser quien no debe Re, regresé Escena si ya sané